Voca y desafiable Solo tú Estrilla de la vida Solo tú Estrilla la vida Solo tú La náblada La náblada La náblada La náblada La náblada La náblada Todo es posible Tienes tú De una Anta y arena Voca y desafiable Solo tú Si me grites Solo tú Estrilla de mi corazón Si solo tú Tú les susticます Todа la náblada Y no me p� patient Ola náblada La náblada La náblada Vida La náblada La náblada La náblada La náblada La náblada Gracias.